Deseo Deseo era su nombre porque su cuerpo era como un colabel perfumado Los hombres la llamaban placer y le pagaban por tocarle la piel Deseo condenada a vivir toda su vida infeliz porque era libre como el viento Pensaba que el amor no reñaba en castillo de oro y esmeralda Sino adentro en el alma Pobre deseo luchaba en vano contra un mundo que se perdía en el espejismo donde estaba ella Pobre deseo de esquina a esquina esperando a un hombre nuevo que la quisiera por dentro Deseo no entendía porque no se le daba el valor de un ser humano como a todos Después de andar buscando el amor al ver que no lo encontró Acabo viviendo en un cabaret Deseo era su nombre porque su cuerpo era como un colabel perfumado Los hombres la llamaban placer y le pagaban por tocarle la piel Pensaba que el amor no reñaba en castillo de oro y esmeralda Sino adentro en el alma Pobre deseo luchaba en vano contra un mundo que se perdía en el espejismo donde estaba ella Pobre deseo de esquina a esquina esperando a un hombre nuevo que la quisiera por dentro Pobre deseo luchaba en vano contra un mundo que se perdía en el espejismo donde estaba ella Dedad que ella tiene imposible ser en este mundo Pobre deseo sueña ser feliz en su mundo Todos le quieren tocar la piel y todos quieren ese capullón Pero nadie quiere ser suyo ¡Sí, sí, Raulí! Pobre deseo, sueña ser feliz en su mundo No la valoran en este mundo Señores, eso es el asunto Pobre deseo, sueña ser feliz en su mundo Despierta que están durmiendo Los tardo y la tatucera Pobre deseo, sueña ser feliz en su mundo Sueña ser, sueña ser Y vive un sueño profundo Pobre deseo, sueña ser feliz en su mundo Y ya no hay sol En el sueño que hoy está Solo hay lluvia ¡Sí, sí! ¡Agua! ¡Agua! Raulí ¡Agua! 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 Gracias.